Estos son los labiales anteriores de Essence, salieron 9 tonos entre los 2 Nudes y los demás entre coloridos naranja, este es como un rojito, los dos rosas, rojo y tinto y ahora sacaron 8, ahorita no estoy segura si son muchos pero estos fueron los que yo conseguí, miren las similitudes de los colores, en este caso le dieron mucha relevancia al Nude, 4 Nudes 2 rosas, rojo y vino tinto, a diferencia de la colección anterior que solo habían 2 Hoy vamos a estar probando los nuevos labiales mate de Essence Cosmetics, de verdad tenía muchas ganas de probarlos y ustedes vieron que yo tenía ya la colección anterior y yo se lo voy a dejar por aquí por si les da curiosidad, entiendo ya esos tonos están descontinuados entonces bueno, vamos a probar estos nuevos labiales que también duran 8 horas, como vieron 4 Nudes, los demás en 2 rosas, uno rojo y uno vino tinto, los redujeron a 8 o por menos son los 8 que consigo aquí en Panamá, yo los conseguí en farmacias arrochas, cuando recién llegaron los compré inmediatamente porque efectivamente los días después volví y ya estaban agotados, cada uno de estos labiales cuesta alrededor de los 5 dólares más impuestos aquí en Panamá, la verdad son bastante accesibles considero para la duración y la pigmentación que te ofrece, me parece que están bien, estos son productos veganos, si estás buscando este tipo de productos veganos, hechos en Italia, yo tengo hidratante, uno es Cinnamon Spice dos, Silky, tres es Soft Page, Rosy Nude, bueno voy a empezar con el 01, Cinnamon Spice, estos son mis labios ahorita, ahorita estaba probando una base, así que si no me la ven muy bien es porque es una base que estaba probando, esta específicamente por si la quieren ir a ver por allí mis videos cortos, entonces vamos a ir, miren se presenta el color, este es el swatch, este es el swatch, se ve bonito, pero lo siento como más bajito de pigmentación que los anteriores, me gusta la brochita que tiene como esa curvatura, yo lo voy a hacer directo en mis labios, pero el deber ser es que lo hagas primero con un delineador del color de labial, para que después apliques el labial mate, miren así se ve este primer tono y efectivamente lo siento más bajo en pigmentación, pero esto es lo que logré con una pasada, yo siento y ya está casi mate, miren, que le faltó cómica en el centro, ¿verdad? o sea, todavía puedo ver mis labios en el centro, listo, miren, de hecho así la forma se ve como más espesita, pero el color está súper bonito y queda súper mate, ¿qué les parece este color? este es el 01 Cinnamon Spice, es súper bonito, perfecto, para un diario está perfecto, o para un maquillaje de noche cargado y con unos labios nude está muy bonito, vamos con el segundo tono que es el 02 Silky, no sé está suda, se ve más cafecito, está lindo, miren así se presenta el segundo color, también es un color nude, pero este color nude está bien bonito, más cálido, este fue con una sola pasada y siento lo mismo que aquí en el centro cuando le falta más, algo así les digo que seca súper rápido, ojo, si tú no disfrutas los labiales mate, estos no son los niveles indicados para ti, porque miren, marca mucho las linecitas de los labios y puede resecar un poco, pero el color está bello, en que no me gustan los colores nude y mate, me encanta, vamos con el tercer tono, este es el 03 Soft Beige y se ve bien clarito este, así como se presenta, vamos a ver el swatch, y este también es un nude pero como clarito, pero no súper clarito, este es un nude bien particular, que me gusta mucho pero no me gusta cuando es directo o en los labios, como que me gusta más comiéndolo como oscuro, pero vamos a ver cómo se ve solo, así está el Soft Beige, bueno, no me queda bien a mí así como estoy ahorita, me queda como un corrector creo, pero no está mal el color porque lo pudiésemos eliminar con un marrón más oscuro o un labial más oscuro y eliminar como aquí en el centro, o también pudiésemos hacer unos ojos súper recargados y aplicar un labial como este para que con brillo, algo así, para que no se vea tan, como que no tienes labios, pero se puede hacer también ese efecto, que le parece este color, no me gusta, no me gusta así porque es muy clarito, pero bueno, para un smokey también puede funcionar. Otra cosa que noto es este color que es, miren, secó tan rápido que como que no entró en las líneas de expresión, pero bueno, vamos a retocar eso, a ver. Así creo que está mejor y se ve más pigmentado. Vamos a estar probando el siguiente color color que es el 04 Rosy Nude, este es un nude hacia el rosadito, Rosy Nude, se ve súper bonito también, muy natural, miren. Me gusta bastante este también. Voy con el tono 05 que se llama Pink Blush. Bueno, con una sacada, pero claro, en la brocha queda color y yo le aplico pues el color. Está súper bello, claro, con este maquillaje no va, pero está muy bonito. Me gusta y también sirve como para un diario, como para variar el nude. Está bien bonito. Vamos a probando el siguiente tono que es el 06 Cool Move. Y es como un rosadito más profundo, rosado frío, hacia el mauve. Me encanta ese color. Es bien particular y usualmente este se asocia con el frío, con el maquillaje en los grises. Vamos a ver. Aquí está la aplicación. ¡Qué bello este color! Pero está este color, pero sentí que con dos pasaditas. Pero está súper bonito. Me encanta. Vamos a estar probando el 07 que es un Classic Red con los rojos. Y así es como se presenta. ¡Uf! ¡Qué lindo! Se ve bastante pigmentado. ¡Cuánta belleza ven mis ojos! ¡Qué bello este color! Y así es como se ve. No me quedó perfecto porque, bueno, lo ideal sería primero delinear, pero bueno, ustedes me perdonen que se vea así como chuequito, pero quiero ver qué tal el color directamente de los labios. Vamos a estar probando el tono 08 que es Darberry y es el último color que al menos yo conseguí aquí en Panamá, no sé. Así hay más tonos. Se lo voy a dar por aquí. Y así es como se ve. Sienten que aquí en el centro como que... Más color, bueno. Miren qué bello color. Los colores están bellos. Los que eligieron para su nueva colección, pues. Como con tres manos fue que les pude dar esta intensidad. Pero un maquillaje así tipo Halloween o para noche está espectacular. La aplicación de estos labiales nuevos de Essence Cosmetics, ya vieron cómo pigmenta, cómo se ve diferente, que es otra fórmula diferente a las primeras. Veo también que, bueno, tuve que darle en casi dos pasadas. Y eso no pasó con la primera versión. La primera versión era espectacular. Era súper pigmentada, full duradera. Este habría que poner a prueba la duración. Se los puedo compartir por aquí y ver qué tal me va. Ahorita me estoy despidiendo el video con el 02 Silky Hazy. Este está tan bonito. Bueno, siento que ahorita combina con este maquillaje que me hice con la de ellos. La de Honey. Que la alcancé a comprar y es demasiado, en mi opinión. Porque son los que más usamos para el diario, para salir, para el trabajo, etc. Para hacerles mi top favorito fue este, que es el que tengo puesto. Que es el 02. Siento mucho el 06 Cool Move y el rojo Classic Red. Creo que fueron mis tres ultra favoritos. También, o sea, claro que también me gustaron. Pero el que menos me gustó fue el 03 Soft Beige. Pero es porque era muy clarito, pero hay maneras de aplicar esos labiales claros. Por lo menos en pieles medias como nosotros. En pieles claras va a quedar súper bien. Y los demás tonos, me parece, este también me gustó mucho. El Pink Gloss. La verdad es tan bellos los colores. O menos si eres como yo de piel media, el 03 no. Y en los Nudes, buscar uno que se asemeje más a tu estilo de maquillaje diario. Si es como el mío, que es así como que algo leve. Te recomiendo este mismo que tengo puesto, que es el 02 Silky. El empaque es muy parecido, solo que ahora es transparente y podemos ver el color. Le tienes que pasar dos manos en alguno de los tonos. La brocha la veo diferente, peludita. Tiene como más, así como tipo peluchito, no sé. Y la última, que fue el último color oscuro, no me gustó. Porque como podemos ver tiene como algunos pelitos levantados. Y para trabajarlo solo me costó. Pero bueno, eso se puede solucionar con un delineador oscuro. Que ellos también sacaron delineadores. Que creo que van con estos labiales. Así que hasta aquí mi video de hoy. Los recomiendo, sí los recomiendo. Pero ojo, estos son labiales mates. Ellas te van a resecar los labios al final del día. Si no, tú no los mantienes hidratados. O no le haces como una prebase. Y no te cuisi como que los labios. Como mascarillas de noche. Puede que te maltraten un poco más los labios de lo normal. Déjenme saber en los comentarios cuál fue el favorito de ustedes. Déjenme saber en los comentarios también. Si los productos de Essence le llegan como a tiempo. Porque esta extrañamente llegó cuando ellos me lanzaron en Instagram. Llegó aquí a Panamá. A veces se tarda un año en llegar los productos de Essence. Y por eso mis reseñas van como tarde. Pero en esta ocasión llegó bastante rápido. También cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han probado esta fórmula. Para mí esta ya es la segunda que yo pruebo con ellos. La tercera. Porque la primera versión eran los Matte Matte Matte. Que no eran así como estos de larga duración. Sino se caían. Siento que se parece a aquella fórmula. Pero ahora se seca. Se seca totalmente. Aquellos eran hidratantes. Por aquí se los voy a dejar. ¿Por qué? Porque sé que muchos de ustedes lo deben reconocer. Así que bueno. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda. Son labiales mates. Si no te gustan los labiales mates. No son para ti. Si disfrutas los labiales mates. Los puedes disfrutar. Y si en algún momento te cansas de tanto labio mate. Puedes aplicar un hidratante encima. O un gloss también. Y cambia totalmente la situación. Así que bueno. Déjenme saber en los comentarios su opinión. Sabe en los comentarios tu opinión. Si te gustó. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Qué otro tipo te gustaría ver? Regala un like. Y no me lo pases más. Chau.